...y los ordenadores personales pueden ayudar a configurar un superordenador que después se pone al servicio de un proyecto de investigación solidario, por ejemplo una vacuna contra el SIDA o la cura de la malaria. A esta iniciativa se la conoce como computación voluntaria y colaborar está al alcance de cualquiera. Se trata de tener un PC y estar conectado a Internet. Todo el tiempo en que el ordenador está encendido pero no se está utilizando, su potencia se pone al servicio de un proyecto común, un gran servidor que configura una supercomputadora. En este caso, en el Centro Informático Científico de Andalucía se han sumado a la World Community Grid, un proyecto que ayuda a investigadores que buscan la cura de la malaria. 300.000 internautas de todo el mundo han descargado ya la aplicación que les permite colaborar. En los ratos libres, en los que no estés, por ejemplo, descargando, en los que estés escribiendo o consumas pocas CPU, puedes dedicar una parte para computar. Entonces tu ordenador formaría parte dentro de una red de supercomputación. Es como crear un superordenador con trocitos de cada ordenador de toda la gente que esté participando en ese proyecto. Cualquiera puede participar desde su casa, tiene un mínimo coste y solo hay que descargar un programa que permite formar parte de lo que se llama computación voluntaria. Una iniciativa que comenzó en los 90 buscando vida extraterrestre y que cada vez más se abre a causas solidarias.